de veras? ándale pues abri agarrala papá agárrala ay papá tu agarrala se murió abí papi agarrala le agarro? si papi no me estoy morando a ver tu agarrala y yo te lo agarro allá no está nada en ese territorio todo en ese territorio no está allá la vi la bolsa que tenía yo aquí ¿no la agarraste? no se ha morido la agarré agua sabi te caes fíjate quiero la bolsa ahora mira ahí está para que la mires ya se fue